Y me muero en soledad, amor, a lágrimas del corazón, a miedo y a sentir dolor. Mi sobrina iba a casarse a escondidas como lo hice yo una vez. Ella lo único que quería era vivir su aventura. A Irma la mataron para inculparla. Si usted quiere que yo le diga algo, ¿Por qué no le conozco a Salomón Barna? Él no está ni inocente como para él. A Irma. Mi hijo, yo hice algo de esto. Que yo sepa, él está casado con Irma. Y estaba buscando la manera de anular el matrimonio para casarse con mi muchachita, ¿eh? Para mí que, bueno, como Irma se negó, no tuvo más remedio que matarla. Pero bueno, mira la cara de culpable que tiene. ¿Cómo él sabe que la debe? ¿Qué está haciendo la ley? En cierta forma yo me siento culpable, señor agente. ¿Por qué? Que yo la dejé sola y yo tenía que estar allí con ella. Pero una cosa sí es cierta. Y es que ella no fue. Ella sería incapaz. Esto es una trampa. San Antonio, por favor. San Antonio, dime. ¿Qué es lo que hago para ayudar a mi jefecito y a Gloria? Porque una historia de amor así, tan bonita, puede terminar en tragedia. No. Ese debe ser el espíritu de Emma que se está revolcando en su depo. Mira, Emma. Mira. Yo no tenía nada en tu contra, Emma, pero de que eras una devoradora de hombres lo eras. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Odelia. Odelia, mica. Estás hermosa. Qué bueno que eres tú, mica. Ay, qué bueno. Es que yo pensaba que era la muerta, mica. Corri, corri. Corri, corri, corri. Escúchale bien. Necesitamos que oliva. Búscate a Pancha y dile que te dé el pasaporte y el pasaje de Gloria. Tenemos que sacarla del país. Mi jefe Es que en realidad tenemos tiempo Tenemos a Gloria escondida en el carro Así que esto no lo puede saber Absolutamente nadie Cordelia Tranquila Mica, tranquila Porque tú cuentas con mi silencio Voy volando Voy volando No hay misión imposible ¿Qué pasó en la iglesia? Gloria Mató a Emma Pero y la policía ya encontró el cadáver Ellos ya saben lo que pasó Bueno, ellos nunca saben nada Como siempre Pero yo escuché a la vieja loca de Berenice Diciendo que había pasado exactamente Como la noche del 3 de enero O sea, tú sabes, toda dramática a ella Que a Gloria le había pasado lo mismo que a Altagraza Bla, 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 bla Y si esas cosas son así Entonces tú debes saber Qué fue lo que pasó ¿Verdad, chichita? Bueno, esas son habladurías de la vieja Berenice Ella no sabe realmente lo que pasó Y las cosas no se le piden Tome ese tenecito, sí, tome, tome Ay, tome, no mal que llegaste La donita hoy está más loca que nunca Bueno, la verdad que ya yo me enteré de todo Y no lo podía creer Yo no me voy a tomar nada Porque quiero estar bien despierta Yo sabía que la historia se iba a repetir Ahora Gloria va a huir La van a conseguir La van a obligar a confesar que mató a esa mujer Igualito Igualito Con mi hija Altagracia El caso Es que Ahora no tenemos presidente en las bodegas Porque Salomón está detenido por averiguaciones Entonces yo lo que voy a hacer Es llamar a los padres de Emma Y decirle que ella pasó a ser Comida de gusanos Estaba creer que aquí estaba Emma, vale Bueno La cuestión es que voy a tratar de convencer A los padres de Emma Para que ellos le manden a Salomón Y lo metan en la mazmorra más oscura de Carola Bueno, pero tú te volviste loco Salomón no pudo matar a Emma Ay, ay, ay Vete, atrofiado Que yo sé lo que hago Es que esto me cayó Pero con amarillo al dedo Es que Emma Hasta muriéndose es perfecta Pero ella sí está muerta Sí se murió Ay, cama, ¿qué pasa? Bueno, ya, ya Eso soy yo, mi cama Soy yo, Cordelia, Cordelia Bueno, lo que pasa es que estaba trabajando en tu mierda Mira Dale mi pasaporte Y el boleto Ay, gracias, Cordelia, gracias Y bueno, Gloria va a estar bien Así que no te preocupes Ok Bueno, nosotros te mantenemos informada Ok Ok, suerte Espá, espá, señorita Por donde donde Ay, ay, mira Mira, mira Auxilio, Auxilio Ay, yo voy a la mujer de Buda Auxilio, Auxilio Auxilio Acúrate Sí, vaya, vaya Corre, haz algo Haz algo Me apag Rifle I'm so sorry Yes Call me back please Okay Okay For anything Okay You're welcome Bye Pam, pam Ahora los padres de Irma ya están enterados de la penosa noticia de la muerte de su hija Salomón y Gloria van a ir presos por asesinos Y las bodegas del toro van a ser mías Alirio, tienes que tener mucho cuidado porque tu ambición nos puede llevar a cometer errores Y puedes quedar muy mal parado, hijo Y tú sabes muy bien que esos no eran los planes para adueñarte de las bodegas Te confieso, Marcos, que me siento cansado, impotente, inútil Teniendo tan cerca la verdad y sin poder probarla Pronto esto se va a acabar, Calixto Yo sé que Gloria es inocente, yo lo sé Yo sé que las asesinas son la Juaca y Altagracia, también lo sé Yo sé que ellas mataron a Irma para evitar que Gloria se casara con Salomón ¿Sí? Aló, señorita Gloria, ¿de verdad es usted? No, no, ella no está, la que está aquí es su abuela Berenice Y está muy angustiada, ¿oyó? Porque... Aló, aló, mi niña, ¿eres tú? Estás bien, mi amor ¿Estás bien? ¿Qué? No, 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 mi amor A la Juaca y... Y Altagracia se las llevaron para testificar Sí, sí, mi amor, las van a interrogar Pero tú no te preocupes, mi niña No te preocupes, que ellas son grandes y resuelven No, no... Tú no te aparezcas por ningún lado, ¿verdad? No, 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 mi amor No, no te aparezcas Hasta tanto no se aclare que tú no mataste a nadie Ay, mi niña, por favor, entiéndeme Mira, mira, corazón Mi reina, por favor Huye de aquí Escóndete en el último lugar del mundo, si es preciso Yo te voy a mandar dinero para que te vayas del país Ajá, pero... Tú no vayas a permitir que te acusen de un crimen que no cometiste Sí, mi amor Sí Sí, sí, mi amor Yo... Yo voy a estar pendiente ya, mamá Cuando puedas, ojitos de la guila Te quiero mucho, mi amor Dios te bendiga Mira, ten mucho cuidado con lo que dices, Calixto ¿Tú estás seguro de eso? Sí, muy seguro Muy seguro Aquí están las declaraciones preliminares de La Huaca y Altagracia En donde le echan un camión de porquería a Salomón Ellas lo acusan de haber matado a Emma Aquí está Pues claro, Marco Es que eso tiene su lógica Esas mujeres le echan la culpa a él para quedar libres Señores Esas mujeres se pusieron de acuerdo para decir lo mismo El día que me agarraron en el cementerio Yo creo haber escuchado una voz Y estoy casi seguro Que esa voz era de Altagracia Es que ese es el problema, Calixto Que tú crees que estás casi seguro Y eso no... Mira, yo no sé No sé, Calixto Pero lo que está pasando es muy grave Es como si el mismo Dios me estuviera mostrando El gran error que cometí Condenando a Altagracia No podemos hacer acusaciones en base a supuestos Yo quiero agarrar al asesino de mi hermano Eso es verdad Pero con pruebas en la mano Yo insisto Insisto en que esas dos mujeres Tienen que haber matado a Emma Para evitar que Salomón y Gloria se casaran Escúchame bien, mi hermano Escúchame bien lo que te voy a decir Y ponme mucha atención Porque es muy importante A ver, señora Joaquín ¿Dónde está usted en el momento Que mataron a la señora Emma? Bueno, yo estaba... Ella no estaba en ningún lado Bueno, sí estaba Estaba conmigo en la oficina Al igual que Altagracia del Toro Estábamos reunidos ahí Discutiendo sobre el vino nuevo Que vamos a lanzar en el estado Así que... Le recomiendo que de ahora en adelante Para que usted se entienda Con el abogado de ella Que la señora Rita Es la que está aquí Buenas Yo soy Rita Tenderón Yo voy a ser la abogada De la señora Joaquina Leal Y Altagracia del Toro Le agradezco por favor Que no más interrogatorios Yo me voy a ocupar personalmente del caso ¿Está bien? Gloria y sus amigas Están descubriendo demasiadas pruebas Y evidencias Que definitivamente van a esclarecer Lo que pasó la noche del 3 de enero Y por fin vamos a descubrir Quién es la mujer de Judas Pues claro La mujer de Judas Se alerta Y tiene que actuar Para desaparecer esas evidencias Que fue exactamente lo que hizo Cuando se la robó Eso es así Aunque todavía me queda Un cabo suelto Y fue la persona Que consiguió las pruebas Es decir Gloria Por Dios Eso es imposible Gloria es la hija de una Y la sobrina de la otra Por favor Marco Altagracia de la juega Que no le conviene Tener a Gloria aquí en Carona Investigando cosas Eso es así Es que esas mujeres Tenían todo listo Por Dios Tenían todo listo Y no les iba a ser difícil Sacar a Gloria del país En conclusión Primero Gloria iba a salir De Carona Y no iba a averiguar nada más Segundo Salomón Iba a ser acusado E iría a la cárcel Y en tercer término Señores Ellas dos quedarían Al frente De los viñeos Simón Todas las cosas Que ha descubierto Gloria Se las ha enseñado Sebastián ¿Verdad? Digo Los túneles Su tumba Todo eso Bueno hermano Así pareciera Es lo que yo he visto Pues Por favor señor Yo no creo en su prechería Por Dios Eso Yo tampoco creía Calixto Pero Él se le apareció Y Ella De repente Empezó a gritarle Claro yo Yo no podía verlo Pero De pronto De la nada Cayó esta medallita De sacudas Tadeo No esto no está bien Me voy a irme a huir Es mejor que nos regresemos Es mejor que yo me entregue No mija Tú estás loca Chama No Chale ¿Por qué te para Chama? ¿Qué pasa? ¿Qué? Miren allá al frente Chama es una alcavala Nos están buscando Así no vamos a poder pasar Sabía que te lo podía hacer Tan fácil Ahora que hacemos Nos van a atrapar Ahora si creo Que Sebastián Se le parece a Gloria No tengo la menor duda Es difícil de explicar Pero es así Ya caíste en esos cuentos raros Marcos No, no No solo eso Que le dices Gloria ha descubierto cosas Que ni siquiera yo Que me pasé 20 años ¿Cuándo? Descubrí nunca Para mi hija Dios santo No puede ser Sebastián tenía una hija Marcos ¿Me puedo quedar con esta medalla? Es que es importante para mí Quedarme con algo de Sebastián Sí, sí Sí, está bien Conserva la hermano Esa medalla es muy importante Para nosotros Gracias Gracias Ay, sí No, pero ¿qué es lo que le ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? O yo lo estoy viendo muy raro a ustedes ¿Qué pasa? Acuérdense que ustedes tienen que rendir Declaraciones igual Igual que lo han hecho todos los demás Y es mejor que digan todo lo que saben ¿Entendido? Bueno Yo Mejor me retiro un rato Porque me siento muy mal Muy adolorido Me—me chico piensen a ser Estar Que копíos ¿Eh? ¡¿Yo ni uno!? ¡¿Yo? ¡Veite abajo! ¡De repente va a pasar el rato! ¡De repente va a pasar al rato! ¡De repente va a pasar todo el rato.. Andra Gracia, tú y las doy aca se pueden ir ya. No hay ningún cargo en su tonto. ¿Y sabes de mi hija? Mira, sigue oyendo de la policía. Sería más fácil defenderla si se entregara. No, si. Lo mismo pienso yo. Es que ella no mató a Emma. Mira, si ella se comunica contigo, por favor, dile que se entregue. Me llamas de inmediato y... Yo pienso que fue un error lo que hizo. Bueno, yo sé exactamente el miedo por el que está atravesando Gloria. Y les puedo decir con seguridad que lo único que ella piensa es en huir. A mi hija Nadia la va a condenar. Gloria no va a repetir tu historia. Así tenga que morirle. Así tenga que matar para impedirle. ¡Se me ha hecho un pedazo de atrás! ¡A lo van a agarrar! ¡Está muy cerca! ¡A lo van a agarrar! ¡Gracias! ¡Gracias! Marcos Seguro que esta medalla apareció de la nada Mira, Simón, todo fue muy extraño De repente yo estaba hablando con el espíritu de Sebastián Y de pronto yo no sé de dónde apareció esa medalla ¿Tú la revisaste? No, pero es igual a la que tenía alta gracia ¿Qué es lo que pasa con la medalla? Mira... Mira lo que dice Para mi hija Para mi hija ¿Pero qué hija? Gloria La soledad, amor A lágrimas de mi corazón Nos he reunido en esta tarde de hoy Porque quiero decirles que a partir de ahora Las empresas del toro tienen un nuevo presidente Y ese nuevo presidente soy yo No, 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 no vayas tan rápido, Ludovico Digamos que eres el presidente interino Porque lo que estás haciendo es ilegal Bueno, bueno, puede ser interino, uterino, exterino El asunto es que las empresas tienen que ir hacia adelante Y vamos a empezar por esto Por probar lo que nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Les gusta? ¿Está bueno el vino? Sí Eso es eso Porque lo que hay que hacer es que tenemos que conocer el producto Tenemos que trabajar con amor, con pasión Pero eso sí, agarren bien la copa La tienen que agarrar como si fuera un cocuy de penca Agárrenla con el cuello, así O también la pueden agarrar con glamour, por favor Con glamour Ludovico Cuando Salomón regrese se dé cuenta que tú estás sentado Con Salomón o sin Salomón Las empresas del toro tienen que ir hacia adelante Y lo más importante ahora son nuestros obreros Y nuestras secretarias que a partir de ahora tienen sus derechos Y una cosa, les voy a aumentar el sueldo a un ciento por ciento Y la empresa les va a aportar el cincuenta por ciento a la caja de ahorros Y vamos a cambiar ese uniforme horrendo por uno más consolo, más moderno Eso, eso Así que vamos a celebrarlo Por favor, negrito, ¿por qué no le sirve más vino a todos los demás, eh? Y a todas estas, señor Ludovico ¿Para qué nos llamó a René y a mí? Sí, porque nosotros ya no trabajamos en las empresas Sebastián tenía una hija Y yo nunca lo supe Para mi hija Eh, Simón, esto tiene que tener un significado muy importante Bueno, es que eso mismo pienso yo Y por eso fue que te pedí la medalla Gloria Marcos Calixto no puede enterarse de esto Hermano, yo... Yo he estado pensando y llego a una conclusión Gloria es hija de Sebastián No, pero es que esto no puede ser No, Marcos, sí puede ser Marcos Sebastián tuvo una novia antes de entrar al seminario Analicemos algo, hermano Sebastián solo se le aparece a Gloria Y es porque él siente una gran deuda con ella Entre ellos dos hay un nexo muy grande Él es su padre, hermano Pero claro, Simón Ese es el gran secreto que guardan ellas dos Gloria Es hija de Sebastián, con las huacas Es verdad, tienes que pensarlo muy bien, Ludo Porque esto se me parece mucho a una tiranía ¿Qué tiranía ni qué nada? Las empresas tienen que seguir funcionando con Salomón o sin Salomón ¿No es así, muchachos? Sí, sí Bueno, pues a mí me parece que quien está capacitado para ocupar el cargo de presidencia Es tu hijo, Alí Yo pienso exactamente lo mismo No, 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 porque yo soy el primero en la línea sucesoral Y no se hable más del asunto porque me irrita Así que, muchachos, vamos a trabajar con mucho amor, con mucha pasión y con mucha alegría ¡Vamos! ¡Vamos! A partir de ahora, Alí, yo, yo soy quien manda Eres un traidor asqueroso Gloria Hija de mi hermano Sebastián con las huacas Bueno, Marco, tú una vez me contaste que mi mamá estaba toda angustiada por ese romance que tenía Sebastián antes de entrar al seminario Bueno, sí, pero yo no creo que él hubiese decidido meterse a cura si sabía que iba a tener un hijo Bueno, a lo mejor nunca se enteró O se enteró después Hermanos, esos detalles tendríamos que averiguarlos Lo cierto es que esa medalla es una señal contundente Gloria es hija de Sebastián con la huaca Sí, yo una vez lo sopeché y se lo dije a Micaela y... Bueno, se armó un lío tremendo Claro, me imagino, pero... Marcos, ¿cómo podríamos comprobar que Gloria es hija de Sebastián? ¿Cómo que Gloria llamó? ¿Dónde está? ¡Uh! A esta hora debe estar bien lejos Porque yo le dije que se fuera bien lejos, que se escondiera donde nadie la pueda encontrar ¿Pero por qué le dijiste eso, mamá? ¿No te das cuenta que en peor es la cosa? ¡Ay, mi hijita! Peor no pueden estar Y por favor no me regañes, que me choca Aquí la única que regaña soy yo Si las cosas son así, entonces yo tengo que buscar a mi hija Ernesto, por favor, llévame Donde quiera que esté metida, yo la tengo que encontrar Bueno, Huaca, la verdad es que me encantaría ayudarte y llevarte a donde fuera Entiendes bien, toda la policía Carola la debe estar buscando Creo que la ayudaríamos muchísimo más si nos quedamos aquí, no sé, digo yo Ay, no, yo voy a llamar a Petunia Si las muchachas no andan por aquí es que deben estar con Gloria No, 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 no contestes porque puede ser una otra para la policía Ya esperamos que lo mismo, no sé A orden Listo, chama, es por allá, vamos a darle Dale, chavala, Petunia Esto ocurre apoder al teléfono Solo a ellas se les ocurre huir con unas delincuentes Y encima apagar el celular Ay, es que me provoca guindarlas Tranquila, Juaca, que a lo mejor están en un lugar donde no llega la señal ¿Y si se esconderon en el túnel? No, que va, ahí sería el primer lugar donde las buscarían Además ya la policía registró todo eso Si hubiéramos ido a la iglesia, a esa dichosa boda Otro gallo cantaría No debimos dejarla sola Debimos apoyarla, pero no, nada Nosotras como siempre tercas como una mula No hables de estupideces, Juaca Que tú no estás sola en esto Mira, Marcos No te vayas Porque estaba pensando y... ¿Y sabes qué? Yo quiero ver esa medalla que te encontraste en el túnel Esa medalla que misteriosamente apareció en el túnel Cuando al padre Sebastián se le apareció a Gloria ¿Y para qué la quieres? Una medalla como cualquier otra, no tiene nada particular Pero, ¿qué pasa, Marcos? ¿Qué pasa? ¿No me la quieres enseñar? Porque esa medalla podría ser una pista muy importante para descubrir lo que queremos descubrir Mira, 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 está listo Yo te aseguro a ti Que esa medalla no tiene escrito el nombre del asesino Entrégame esa medalla y me la entregas ya, Marcos No, Marcos Y si no nos van a ayudar, yo estoy segura Marcos me lo prometió Mira, Calixto El más interesado En descubrir todo el misterio de la mujer de Judas soy yo Así que no te pongas bruto conmigo, ¿estamos? Toma Aquí tienen la medalla Una medalla de San Judas Tadeo Y fuera la que tienen todas esas mujeres Vamos Marco No has debido hacer eso Tranquilo, tranquilo, Simón Que no le entregué la medalla que tenía la leyenda inscrita Le di una medalla que me regaló Altagracia Que es igual, pero sin la leyenda Me dolió mucho hacerlo, pero Bueno, pero tuvo que darse De todas maneras Esta medalla Es la que nos va a llevar la verdad Por favor, dígame bien eso Pero ya, rápido Ay, por favor, Ludo Mira que tú, desde que tocaste las empresas Aquí el trono este Te volviste un caballón Y cada vez que abren la boca Lo que sale son loqueras A mí no me vengas a gritar, Ludo Dígame eso Aumento de sueldo Caja de ahorro Vino para todo el mundo No, Ludo Vico Tú te volviste demente Ya van a ver ustedes Par de víboras Que yo voy a convulsionar Las empresas del toro La historia hablará de mí De Ludo Vico Agüero del toro El chivo que va Ferrea En car horas Hola, tita ¿Señor Omar ¿Cónda por ahí? No, amigo Si los patrones no están ahorita ¿Pero por qué no pasa Con el sistema de los vivientes? Bueno, vamos a esconder el carro aquí Y así pensamos bien Con lo que vamos a hacer También tenemos que pensar Qué es lo que vamos a decir Sobre lo que pasó en la iglesia O sea, a mí lo único que no me gusta Es que Sebastián vio aquí Y no me gustaría que se volviera a aparecer Tú puedes pensar lo que quieras Pero yo antes de dar el divorcio Lo digo en la calle ¿Qué quieres? Por favor, chita No seas burra Cuidado con lo que está diciendo Mira, tú lo que tienes que hacer Con tu marido Es llevártelo para tu casa Y tratar de arreglar De solucionar todas las cosas Por favor, chichi Hazme caso Hazme caso Lo que te estoy diciendo Bueno, bueno, bueno Chichica Tu plan me parece perfecto Pero tú deberías hacer lo mismo Así cada oveja va a estar con su parida Claro que a ti te tocaría la oveja negra Porque Leónzo es una plaga Mira, bichita Digo, chichita No te metas con lo que... Bueno, bueno, bueno Se puede saber Esa par de bichas Que es lo que está conspirando Contra mí Porque lo que aseguro Que es que están conspirando Porque siempre que ustedes se reúnen Es para hacerme sufrir a mí Bueno, esta noche Te lo devuelvo Entalcadito, bañadito y todo Ya escondí el carro Esta tienda es burda de grande Podemos quedarnos unos cuantos días aquí No, no, no No llames a nadie, Pepe Mejor que no llames, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo voy a llamar a los muchachos ¿Qué pasa, mamá? ¿Aló? ¿Cao? ¿Cómo estás? Bien Escondidas, pero bien ¿René? No, no, no A ti no te voy a decir nada Por boca floja No, no ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué? ¿Se te acabó la pila? Ay, no, no Mejor que no llegue Vale, por Dios Voy a decir nada U儂 Ay, no, no Siguck ¿Eres En parte No No Ay, no Voy Un Cube Voy No Voy Lo Perdónen que los interrumpa, ¿no? Pero es que la cosa está a color de hormiga. Allá afuera está el periodista que quiere hablar con usted, señora Juaca. ¿Con la Juaca? Entonces debe ser que sabe algo de Gloria. Yo voy contigo. ¡No! Yo sola me basto y me sogro para ver qué quiere Rojas Paul. ¡No! ¡Sí, caraj! ¿Qué más está pasando entre estas dos mujeres? ¡Mmm! No la podemos perder de vista, Chandra. Ella no está ni ahí. ¿Qué? 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 Lo tomando con especialidad. Todos mis hijos han dejado en nombre que ambos. Nos han visto que el destino no quiere. Y no queremos que sea más feliz. Que este amor sea consuelo. Que es un amor imposible. Un amor. ¿Un amor manchado por amor? Si yo no hubiese hecho caso a padre de los tíos Que hubiese apresurado las cosas como un estúpido Estarías a mi lado, mi bebé Dios, pero ¿quién pudo matar a él? Que yo sé que no fuiste tú Tú serías incapaz ¿Por qué no pueden dejarnos en paz? ¿Por qué no tenemos derecho a la felicidad? Gloria, Gloria, Gloria Gloria, ¿dónde estás? Que no puedo alcanzar Te amo, te amo, te amo Huaca Yo sé que estás muy preocupada por lo que le ocurrió a Gloria Pero quédate tranquila que yo la estoy protegiendo ¿Cómo es la cosa? Así como lo oyes Ella está bien Yo la ayudé a salir de la iglesia y ahora está a salvo ¿Qué? ¿Tú la estás protegiendo? ¿Y a cuenta de qué la estás protegiendo? A cuenta de que Gloria Es la hija de mi hermano Sebastián La huaca y tú están demasiado alteradas Tienen que calmarse Porque si esa guarandinga así y así Ustedes van a terminar peleándose entre las dos Ernesto Lo que está pasando con Gloria No es cosa de juego Bueno, si de algo te sirve, Altagracia Déjame decirte que Bueno, Ernesto Sinclair Esta persona que tú tienes parada enfrente tuyo Puedes considerarla un amigo especial E incondicional Y también quiero decirte que Lamento mucho por lo que está pasando Ernesto Por favor, no te metas en esto, ¿sí? Pero es que tengo que meterme, Altagracia Tengo que meterme porque es que Me siento impotente Además siento rabia, ¿entiendes? Y tengo que meterme porque Bueno, yo Yo estoy enamorado de ti Pero qué barbaridad es la que estás diciendo tú, chico Joaca Joaca, nosotros nos enteramos Que Sebastián tuvo una novia Antes de entrar al seminario Y esa novia tuviste que ser tú Ay, pero ustedes están locos Definitivamente ¿Qué es lo que estás inventando tú? ¿Qué pasaste, Rojas Paul? A mi hija la están acusando De haber asesinado a Isma Y la están persiguiendo la policía Y a ti no se te ocurre otra cosa Que inventar semejante estupidez Dejate de estar inventándole cosas a la gente, chico Todavía no me has respondido Ni lo voy a hacer, Vale Ni lo voy a hacer Gloria es mi hija Con Bartolomé del Toro Para que te enteres Es mi hija Y de nadie más Yo sabía Que ibas a negar todo esto Pero yo estoy seguro De que Gloria es hija de Sebastián Yo no sé qué razones tuviste Para engañar a todo el mundo Con ese cuento Pero yo te descubrí Que a mí me vas a contar toda la verdad Porque Gloria es hija de mi hermano Y que te calles, chico No me callo Eso es mentira Eso es mentira ¿Y tú quieres que yo te dé? Ay, yo te doy ¿Qué? Yo te doy Yo te doy Porque es que, mira A mí no me tiembla la mano A la hora de defender a mi hija Yo sí te meto a tu golpe, ¿oíste? Joaca, 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 por favor Esa no es la manera de hablar Entienda, por favor Que en este momento Lo que nos importa es Gloria Yo lo único que quiero saber Es la verdad Y tú me la vas a decir ya Yo no tengo por qué decirte A ti nada, mamarracho ¿Ok? Gloria es mi hija Mía, mía Y de nadie más Tú no te puedes enamorar de mí ¿Cómo se te ocurre? Bueno, yo sabía Que no podía picar tan alto Pero el corazón de un hombre De un macho De una persona que siente Pues no obedece a órdenes Ni a mandatos Se enamora y punto Entonces déjame decirte Que yo no me voy a enamorar Ni de ti Ni de ningún otro Así que por favor No me hables más de esas cosas ¿Por qué? Porque no puedo Hay que ver Que eres ciego ¿Tú no te das cuenta Que la Joaca se enamoró de ti? ¿Qué? Que la Joaca te enamoraba de mí Es que aparte de ciego Necio Ahora lo entiendes Y dale con el temita Tú no te cansas, chico Ya te dije Que Gloria es mi hija Con Bartolomé del toro Yo misma la presenté En la jefatura del pueblo Si quieres anda y averigua Me estás mintiendo Gloria es hija de Sebastián Ay, mira, mira, mira Esa obsesión tuya Te tiene por encontrar Al asesino de tu hermano Te tiene, no sé Como fuera de tus cabales Tú lo que tienes que hacer Es decirme dónde está Mi muchachita Para yo ir a buscarla Entonces ¿Sabes o no sabes Dónde está Gloria? Eh, no, Altagracia Ellos no saben nada Es más No preguntes Porque ya se iban Tú estabas en mi iglesia Tú debes saber Sí Yo sé dónde está Gloria ¿Dónde? No está bien Mi hija está bien, Altagracia No te preocupes Marcos la va a proteger Mientras pasa todo esto Y punto El único responsable Es Salomón Weissman Él es el asesino Que le quitó la vida A su hija Pues yo no voy a permitir Que este delito Quede impune Usaré todo mi dinero Todo mi poder Para que se pudre En la cárcel ¿Cómo pudo Salomón Hacernos esto? Y ustedes no lo saben Salomón Salomón cuando se casó Con Edma Estaba casado ya Con otra mujer Por eso Cuando todo se descubrió Fue y la mató Dios mío Miserable ¿Pero por qué? ¿Qué mal le hizo Mi hija? Ella lo amaba Ella lo quería Dios La muerte de nuestra hija Tiene un precio Yo voy a destruir A Salomón Weissman Aunque sea lo último Que haga en esta vida ¿Ya? Aparte yo provoqué Todo esto Mi mamá me robó El convenio Y por eso fue Para la iglesia No te culpes Pancho De cualquier modo Ella hubiese ido Y ya nos iba a quedar Tranquila Mira hermano Yo le voy a dar un consejo Mírate en este espejo Para que no comestas Los mismos errores que yo Puse ese bendito convenio Por encima de Encima de Gloria Y del amor que siento por ella Eso es un pecado Tampoco seas tan duro Contigo mismo hermano Mira Tú tenías las manos amarradas No había nada Que pudieras hacer No Pancho Te equivocas Así podía ser Podría ser sincero Honesto Lo mínimo que le debía a Gloria Y al amor que siento por ella Es más Yo creo que si le hubiese dicho La verdad Ella hubiese entendido Hasta me hubiese apoyado Ahora mira como terminó todo Ella fugitiva Un crimen que no cometió Y yo aquí Preso Inútil Ahora sí tengo las manos atadas Quisiera que me hablaras Acerca de todo ese cuento De la mujer de Judas La mujer de Judas Es un asesino O asesina De alta potencia Que se viste de novia Y mata a la gente Y lo peor del asunto Es que nadie sabe Por qué está matando ¿Cómo es eso? Bueno Yo tengo mi propia teoría Para mí la mujer de Judas Es un sicario Pagado por Salomón Weissman Es alguien que mata por dinero Porque da la casualidad De que todas las muertes Lo benefician a él A Salomón Weissman Buenas Ay mi tía Menos mal que llegaron Estabamos tan angustiados Una patrulla nos persiguió Y por eso venimos para acá Como tú nos dijiste Bueno Me contenta mucho Que hayan hecho caso Aquí van a estar bien Sí ¿Y hablaste con mi mamá? Sí Y con tu tía también Hablamos con ellas Para que se tranquilizaran Y para que tú también Sepas lo que está pasando ¿Y por qué no vinieron contigo? Bueno, no No nos pareció conveniente Calixto está sobre ellas Investigándolas Las mantiene vigiladas Lo mejor es que se mantengan Alejadas por un buen tiempo ¿Por qué te quedaste tan tranquila Sabiendo por lo que está pasando la niña? Tenemos que buscarla Sacarla de donde esté Para defenderla Mira, mira, mira Altagracia Es mejor que vayas midiendo tu tono ¿Ok? Y tus palabras de paso Es que no entiendo, Juaca ¿Qué es lo que tienes metido en la cabeza? Ay, ay, no No, no Yo voy a esa finca Y la saco de allí Ya Mira Tú no vas para ninguna finca, chica Te vas a ir delatando Tranquilízate Es que estamos demasiado alteradas Demasiado No sé Demasiado nerviosas Tenemos que calmarnos Y pensar mejor las cosas Es que no puedo, Juaca Porque estoy desesperada Sí puedes Sí puedes Tú juraste y tienes que cumplir Así que mucho cuidado Si se te va la lengua, Altagracia Porque yo puedo ser muy paciente Pero cuando se meten con mi hija Mira, yo pierdo los estribos Tú me conoces Juaca Juaca, yo no voy a decir nada Pero por favor, vamos a buscarla, ¿sí? Ya te dije que no Y pones tu miedo Bueno, chica Que ya Marco sabe que Gloria es hija de Sebastián Me duele a soledad, amor A lágrimas del corazón A miedo y a sentir dolor Sufrir y hacerme daño Me duele a soledad, amor A días grises por llegar A noches sin poder dormir A no saber vivir sin ti jamás Te juro que me duele a soledad Y me enfermo de pensar A dónde se andarás Si te divertirás Si me...